Música En cuanto a lo sucedido ayer en el Gasteche de la Rochapea, queremos denunciar por una parte como el barrio se llenó de policías tanto nacionales, forales y municipales, y cómo se llevó a cabo el desalojo del espacio que hoy cumple en cinco años. Lo ocurrido ayer fue una gran brutalidad policial, un dispositivo increíble tanto con un helicóptero, un dron, policías de todos los colores como he dicho y demás, y que no se permitió que los vecinos y que la gente que se acercó se pudiera protestar ante el hecho de que estuvieran desalojando el espacio. Hubo seis detenidos que en este momento están saliendo en libertad, pero con cargos, y han pasado la noche en comisaría. Y además decir que ha habido unos 50 heridos que sepamos y muchas identificaciones llegando hasta las 150 identificaciones que sepamos. La rueda de prensa que hemos llevado a cabo quiere un poco hacer un llamamiento a una manifestación el sábado 11 a las 6 de la tarde, que saldrá en el Parque de los Enamoraos. De esta manera queremos denunciar por un lado lo ocurrido ayer y hacer entender que en este conflicto se están viendo dos partes antagónicas. Por un lado los intereses del capital, en este caso salían el Fondo Buitre de la Unestar, la Caixa, el Ayuntamiento de Pamplona y Jusla Berri. Estas empresas, estas multinacionales, este fondo buitre, al final tienen un interés de anteponer la especulación y sus intereses propios en contra de los intereses del barrio o de los trabajadores que usamos este tipo de espacios para poder organizarnos y generar otras, unas alternativas hacia este sistema. Y por ello remarcar que ante esta confrontación, esto no acaba aquí, estamos dispuestos a, remarcamos que el barrio necesita de espacios para poder organizarnos y que por ello, tarde o temprano, lo tendremos. Perochapeaco, Gastecha, Horrera, Antola, Teriques, Espacio, Riga B.